Muy buenas gente, aquí estamos en el tercer final y último final de Fallout 4 Estamos con el ferrocarril, con el grupo ferrocarril La pantalla está en negro, enseguida en cuanto acabe de hablar os pongo el último cachito del final Y nada, deciros que personalmente este es el final que más me gusta Dentro de que no me gustan ciertas cosas, pero este es el final que más me gusta Entonces nada, espero que disfrutéis muchísimo del final Si os ha gustado o si os gusta dentro de poco cuando lo veáis Espero que votéis, que compartáis y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Ya no nos puede alcanzar la explosión, por intentarlo ¡Mierda! 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 Vaya! Ha sido una experiencia ¡Lo lograste! Ya no hay marcha atrás Si no los tenemos ya encima, lo estarán en unos segundos Ah, se agradecería una respuesta Es hora de liberar a los Synths En esta hora decisiva, podríamos rescatar a más Synths que en toda nuestra historia Que cada instante cuente. Pero primero, toma esto. Es una carga de impulsos de fusión. Tom el Chapuzas la ha preparado para volar el reactor y lo que haya a cientos de metros. Te llevamos ahí abajo. La colocas y salimos zumbando de ahí. Cuando estemos a una distancia segura, la detonamos. El instituto entero volará en pedazos. Y los Sims serán libres. Para siempre. Nos disponemos a hacer historia. Tom, necesito ese repetidor funcionando lo más rápido posible. Tendrás que sacarnos cuando acabemos con el reactor. Y a todo el que vaya desarmado, personal del instituto entero. Vale, en marcha. Antes no hacían esta campaña. No hay alguien más. No hay nadie más. No hay alguien más. No hay alguien más. No hay amigos. ¡Suscríbete! 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 Si podéis oírme, tengo los planos. Laboratorio de Sistemas Avanzados. Allí está el reactor. Y es donde debéis ir. Pero está cerrado. Y no puedo abrir las puertas desde aquí. La orden debe salir del terminal personal del director. ¿Entendido? Esa parte tenéis que hacerla sin ayuda. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sí. Acceso concedido. Camino libre hacia el reactor. Esto está plagado de Synth. Pero no nos iremos de aquí sin ti. Jamás sobrevivirá a Synth. ¡Ah! 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 Hola Movimiento de venta, ¿no? Odio Oh ¿Qué pasa? Bello ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? El delante Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Hemos terminado, Tom. Salgamos de aquí mientras podamos. Te recibo, jefa, pero ha aparecido este niño. Dice que es el hijo de profesor. Por favor, papá, no me dejes aquí. Quiero irme contigo. ¿Por qué me llamas, papá? Porque eres mi padre. ¿Por qué si no iba a hacerlo? Sí, por supuesto. Soy tu padre. Bien. Por un momento pensé que se te había olvidado. Hay que salir de aquí cuanto antes. De acuerdo. Puedes acompañarme. ¿Sí? ¿Lo dices en serio? Sí, en serio. Venga, vámonos de aquí. Me alegro de que me vayas a salvar. Tú preocúpate del reactor. Yo me ocuparé de que esto funcione cuando sea hora de irnos. Vale, Tom. Actívalo. Ya lo tienes. Todo listo, ¿no? ¿Preparados para salir de aquí? Sí, totalmente. Salgamos cagando leches. No tendrás que repetírmelo. Está programado para llevaros a ti y a Des al lugar de la detonación. Y luego nos llevará al chaval y a mí al cuartel general. No te preocupes. Cuidaremos de él. Y le conseguiremos una ropa mejor. Sí. Vámonos antes de la explosión termonuclear. Estoy listo. Vámonos de aquí. 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 Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra no cambia nunca. Desde mona. Y así caen los poderosos. Décadas de aquí. Y sacrificio. Y sacrificio. entenderé que quieras. Tienen unas vacaciones. Tienen unas vacaciones muy merecidas. Todos. Todos. Hemos rescatado a muchos de los vuestros estos años. No tienes que decir nada. ¿Los protegeréis? ¿Estamos a salvo? Solo por salir del instituto no estáis a salvo. El trabajo del ferrocarril no ha acabado. Todavía nos queda mucho por hacer. Pero juntos.